¡Suscríbete! ¿Habrá sido Tommy? Tal vez. Vaya, mira el tanque. Nunca di uno de estos en accidente. Tuvieron un mal día. ¿Qué sucede? Esqueletos quemados. No es como quisiera morir. Parecen esos astronautas. ¿De qué estás hablando? De las primeras misiones a la luna hubo un incendio eléctrico y los astronautas se incineraron en la cápsula. Bueno, al menos murieron por algo importante. Exacto. Estos son idiotas asesinados por otros idiotas. ¿Llevamos el combustible a la puerta de maldita Fedra? Sí. Qué triste. ¿Qué tienes ahí? Ah, hey. ¿Qué es eso? Dice que hay provisiones en un banco. Quizá valga la pena revisar. Mira el letrero. Creo que es el banco. ¿Vamos a explorarlo? Tú decides. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No. Esto es genial. En el sentido de que los escombros podrían aplastarnos. Relájate. Esto debe llevar años así. No va a colapsar hoy. Supongo. No me gusta. No. Mierda. ¿Quieres que huyamos? Tú decides dejarlo. Tienen chalecos antibalas. Tienen chalecos. Tienen chalecos. Tienen chalecos. ¡Gracias! 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 ¡Mierda, cuidado! Ok. Esos eran todos. Dios. Pues, encontramos el banco. ¿Y esos chalecos antibalas? No parecen soldados. Sí. No lo sé. Creo que estos tipos intentaban robar el banco. Ah, mierda. Es como una película. ¿Cuál? La de la banda de surfistas. Ah, sí. Me encanta esa película. Ah, sí. Listo. Ok. Gracias, amigo. Mira cuánto dinero. Está lleno. Vaya. Si estuviéramos en el viejo mundo, seríamos ricas. Genial. ¿Qué? Genial. No. 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 Gracias. Intentaron robar el banco el día de la pandemia. Parecía buena idea en ese momento. ¡Cuidado! Creo que terminamos con este lugar. Así parece. Hey, si vivieras en el Antiguo Mundo, ¿qué comprarías con ese dinero? No lo sé. Tal vez es una granja. Pero ya puedes tener una granja. Cierto. ¿Tú qué comprarías? Un transbordador. Ah, es verdad. Tu manía de astronauta. Hey, es mucho mejor que una granja. Una granja es mucho más práctica. ¡Ugh! Ese lugar era de locos. Bueno, conseguimos una escopeta. Así que no te quedes. Regresamos a la puerta de maldita Fedra. Bien, esa sí fue una aventura. Todavía no encontramos a nadie. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. Creí que habríamos visto a alguien. Aquí vamos. Muy bien. Lo tengo. Ingresa el código. Hey, estos viejos generadores son muy complicados, así que te llevará un rato. Oh. Perdón, decía. Nada. ¿Funcionó? Pues, no hay comité de desintenidad. Oh, nos están esperando. Busquemos cómo entrar. Vigila esas ventanas. Lobo. Frente de liberación. Ah, entiendo. Ah, sí. Tiene sentido. Ah, no sé qué hacer. Tal vez podamos pasar por ahí. ¿Ves eso? Ese infectado está saltando la valla. Significa que podemos pasar por ahí. ¿No deberíamos escuchar tiros o algo? Ah, no sé qué está pasando. No sé. No. No sé. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 No lo sé. ¡Maldito! ¡Ayúdenme a esa puerta! ¡Lee! ¡Mierda! ¡Rodea! ¡Ve por el lateral! ¡Voy! ¡Maldita sea! ¡Rayos son demasiados! ¡Te lo dije! ¡Ah! 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 No lo averigüemos. No lo averigüemos. No lo averigüemos. No lo averigüemos. ¡Vamos! ¡Adentro! Vamos. Debemos alejarnos de esta escuela. Ya. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. ¡Listo! ¡Vamos! 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 Tenemos que llegar a la calle. Bien. Bien. Están todo despejado. Sí. Creo que estamos bien. Oye, mira esto. Es una de ellas. ¿Qué se joda entonces? Lee la carta. Jordan. Isaac nos tiene desde hace dos semanas en un canal de televisión. Detectamos Scars en la zona. aquí tienes algo para mantenerte a flote, Lía. Canal de televisión. ¿Crees que siga allí? Hay que averiguarlo, ¿no? Bueno, es cerca de estos edificios. Por ahí. Ok. Busquemos a Lía. ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí. Pensé que era mi fin hace rato. Por cierto, gracias por salvarme. De nada. Así que esos son los lobos. Están muy armados. Sí, así es. ¿Pensaste que iba a haber tantos de ellos? Tommy dijo que era una posibilidad. ¿Eso cambia las cosas para ti? No. Mucho cuidado con las patrullas. Había un grupo que me lanzó bombas de humo para atraparme. ¿Cuántos? Vi a dos. Pero presiento que habían mal. Y cuando se enteren... Dina. Sangre fresca. Estoy lista. Sincron. Sincron. Sí. No. Aquí está. Sincron. No. 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 ¿Le diste? Sí. Mierda. Sale el corazón. Sí. Mierda. No puedo creer que atacaran de esa manera. Esos tipos no son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si, no sé, teníamos información útil? No pareciera que les importe eso. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no los mataron, a Tommy y a ti, cuando pudieron? No lo sé. Parece imprudente. Quizás son estúpidos. Tal vez. ¿Qué? Podría ser que ustedes no eran a los que buscaban. Así que los dejaron ir. Pero sí nos molieron a palos. Ese tal Jordan me pateó en la cara. Sí, pero ¿por qué crees que no terminaron el...? Eso no importa. La cagaron. Así es. ¿Cómo se llamaba la chica de la nota? La del canal de Televita. La de la nota. La del canal de Televita. La tarotura. La tarea. Uf. La tarea.